Hola, ¿qué tal paleonines? ¿Alguna vez se han topado con esta tabla bárbara y no han entendido realmente cómo se debe leer o qué significan algunos de sus símbolos? No se preocupen, hoy te voy a enseñar a entender mejor esta, la tabla del tiempo geológico. Así que no te despegues de tu pantalla, seguimos en Paleos, la historia de la vida en la tierra. La tabla del tiempo geológico es única y especial, es generada por un organismo internacional libre de lucro llamado Comisión Estratigráfica Internacional o ICS y es actualizada frecuentemente. El año y versión se pueden encontrar en la esquina superior derecha, les dejo un link en la descripción del video para que puedan consultar la tabla más reciente, sus versiones pasadas e incluso traducciones a otros idiomas. La ICS es una asociación de científicos especialistas en fechar las rocas y colocarlas en el orden adecuado, lo que genera poco a poco una secuencia ordenada a nivel global que llamamos tabla del tiempo geológico. Es importante hacer notar que no en todos lados existen todas las rocas que representan todas las edades de la tabla, sino que esta, como dije antes, es construida con pedacitos de tablas regionales que se van correlacionando, hasta generar una tabla completa, que es la que vemos a continuación. Lo primero que hay que notar es la elección de colores extraña. Existen otras tablas con otros colores más agradables a la vista, pero estos que ven aquí son los colores oficiales y no pueden cambiar a gusto, sino que fueron definidos como un estándar visual. Y lo segundo que hay que notar es que existen divisiones del tiempo y estas están anidadas. Las más grandes son llamadas eones, en total existen cuatro formalmente reconocidos, el fanerozoico, el proterozoico, el arqueano y el adeano. Algunos autores suelen agrupar al proterozoico, arqueano y adeano en una agrupación informal, a veces tratada como el equivalente de un eón, el llamado precámbrico. Pero este trato es un trato injusto, pues el precámbrico duró solo 4.059 millones de años, mientras que su contraparte, el postcámbrico, o fanerozoico formalmente, duró solo 541 millones de años. Y ahora un paréntesis necesario, en países de Latinoamérica la tabla del tiempo geológico también suele llamársele escala del tiempo geológico. La mayoría de los científicos no usamos esta palabra porque sugiere que la tabla está a escala y no es el caso. Si usamos el ejemplo anterior, veremos que, de forma gráfica, el fanerozoico es 4.8 veces más grande que el precámbrico, pero en la realidad, ese precámbrico duró 7.5 veces más que el fanerozoico. La escala no está a escala, simplemente está acomodada para que se ajusten los elementos que consideramos más importantes. Y ahora, prosigamos. Como dije antes, existen divisiones del tiempo geológico. En la tabla, estos son los eones, las eras, periodos, épocas y edades. ¡Alto! En la tabla vienen unas palabras raras, eonotema al lado de eon, eratema al lado de era, serie al lado de época y piso al lado de edad. ¿Es que son sinónimos? No. Los conceptos de la izquierda hacen referencia a secuencias de roca que existen en la realidad, mientras que los de la derecha a lapsos que no están 100% representados por rocas, ya que existen huecos en el registro de estas. Estos huecos son conocidos como hiatos y en ellos pueden no haberse dado el depósito de la roca. O bien, ésta se pudo haber pedido por erosión u otros procesos de la corteza terrestre. En total, hay 4 eones, 10 eras, quizá próximamente 11, 22 periodos y épocas. Bueno, mejor esas se las dejo a ustedes para contarles. Y ahora un ejemplo. Supongamos que viajamos en el tiempo hace unos 70 millones de años. Nos aventamos un coprolito ceremonialmente grande. Este se fusiliza y en el presente unos científicos lo han hallado. ¿De cuándo es? Bueno, como dije, de hace 70 millones de años, claro. Pero fue depositado durante la edad del maastrichtiano, o maastrichtiense si vives en España, que corresponde a la época superior del periodo cretácico, de la era mesozoica, en el león del fanerozoico. ¡Fiu! ¡Qué lío! Pero la idea de la tabla no es memorizarla, es saber navegar por ella cuando lo necesitemos, así que adelante. Como lo habrán notado, del lado derecho de las columnas aparecen números. Estos indican la edad de la frontera de un lapso con respecto al siguiente. De este modo, la frontera entre las edades del maastrichtiano y el daniano está en 66 millones de años. También aplica para las divisiones mayores que han finalizado. Esos mismos 66 millones de años también indican el límite entre el cretácico y el paleógeno, y entre el mesozoico y el cenozoico. ¿Han notado que no todas las fechas están definidas, sino que a veces las acompaña un signo de más-menos? Este indica que la fecha exacta del límite no se conoce con precisión, y que existe un margen de error, dado inmediatamente después del signo de más-menos en millones de años. ¿Y ya vieron ese ícono como de clavo amarillo? Esos marcan lo que conocemos como sección estratotipo y punto de límite global, o GSSP por sus siglas en inglés. Básicamente indican una sección de roca tipo, es decir, un afloramiento rocoso que se toma como el referente para un determinado límite entre edades, y en un caso muy particular, entre periodos. Para definir un GSSP se deben cumplir varios requisitos, que no listaré aquí, pero una vez definido ese punto es inamovible, por lo que el límite que representa ya no puede cambiar nunca. Si viajamos al pasado de la tabla, al precámbrico, notaremos que los íconos de clavo ceden terreno y aparecen unos relojes. Estos representan las edades estratigráficas globales estándar, o GSSA por sus siglas en inglés. La diferencia que tienen los GSSA con los GSSP, o los relojes con los clavos, es que las GSSA fueron definidas no por rocas que existen en algún lugar del mundo, sino que fueron edades establecidas de forma arbitraria para marcar los límites de edades de las cuales casi no hay rocas con las cuales trabajar. Esto debido a los procesos geológicos del planeta y al ciclo de las rocas, que reciclan estas al cabo de unos cuantos millones de años y las desaparecen. Para cuando llegamos a la base, notaremos que la parte inferior del adeano está como carcomida, y la fecha de la base está precedida por un signo de aproximadamente igual a, que apunta a una aproximación con un rango de error amplio. Y esto es porque no existen rocas de esta edad que fechar, la razón es que la Tierra se encontraba en estado líquido, pero entonces ¿cómo sabemos que la Tierra tiene esa edad y no otra? Bueno, para explicar eso necesitaríamos un video completo, pero de momento te puedo decir que lo sabemos por medir la edad de los meteoritos que se formaron durante el lapso en el que la Tierra estaba en ese estado líquido, en las etapas tempranas de la formación del sistema solar. Gracias a eso tenemos una edad aproximada del origen de nuestro planeta. Y ahora sí, paleonenes, a explorar con mayor alegría esa tabla y a descubrir todos sus secretos. Por mi parte ha sido todo en esta ocasión, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de las notificaciones para estar al tanto de cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima.